Sagitario, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a Despierta Tarot a tu lectura de Ex-Pareja que aplica Sol, Luna y Ascendente en tu signo, Sagitario Es una lectura que va de medio mes a medio mes Las de Ex-Pareja las estoy haciendo así, te lo cuento para que no te vayas a confundir pensando que me equivoqué en la fecha, no Estamos a 17 de Octubre, por lo tanto esta lectura tiene validez hasta el 17 de Noviembre ¿Qué vamos a ver en esta lectura? Vamos a mirar, obviamente, a un ex en específico Por favor, anda pensando en ese ex Y vamos a preguntarle a las cartas, a tus guías espirituales ¿Qué siente esta personita por ti en el presente? Si te piensa y qué aparece en su pensamiento respecto a ti, a ustedes Yo te voy a ir diciendo lo que aparece ahí Y obviamente al final vamos a preguntar literalmente ¿Qué va a ser respecto a ti durante este mes? Este periodo de tiempo, medio octubre a medio noviembre Tengas o no tengas contacto con ese ex, ¿ok? Y por último, Sagitario, esta lectura aplica Sol, Luna y Ascendente en tu signo Ya sabes que siempre te recuerdo este dato Simplemente si es que te conoces esos signos de tu carta natal Si no te los conoces, no pasa nada Todo bien, es la lectura de expareja de Sagitario ¿Comenzamos? Entonces vamos a ver a esa personita que está en tu mente en este momento ¿Qué piensa? ¿Qué piensa de ti? ¿Y qué siente? ¿Qué siente por ti? Acá está Saqué primero el que piensa y el que siente Vamos a empezar por el corazón Acá está entre medio de las hojas Se camufla el cuatro de hojas Vamos a mirar Corazón ¿Qué siente el ex de Sagitario por Sagitario? Cuatro de hojas Caballero de espadas El mundo Nueve de espadas Y la fuerza Yo por lo general no leo invertidas Pero bueno, salió así La voy a respetar La voy a dejar así tal cual A ver qué información me llega al respecto Yo veo acá Que esta persona Estamos mirando su corazón Todavía se siente muy conectada contigo Sagitario Por mucho que ya no sean pareja ¿Por qué? Porque hay una sensación adentro en su mundo emocional De tristeza De rabia De impotencia Por no poder hacer nada O no poder haber hecho algo al respecto Recuerda que como esto es una lectura colectiva Puede ser que algunas de las cosas que yo te lea Sea exactamente al revés Ese efecto espejo Tómalo como te resuene por favor Sagitario ¿Ok? Y lo importante Dale el tiempo Dale el mes Para que se manifieste esto Entonces yo veo que esta persona Por mucho que se dijo el último adiós Entre comillas No logra todavía Aceptar los porqués De ese último adiós Ahora entiendo por qué me sale invertida Esta carta El mundo Entre medio de estas otras Por supuesto Entonces me habla de eso De que En su mente Y en su corazón también Le da vueltas Le da vueltas al tema Yo siento que acá Hubo terceras personas involucradas Que pueden ser Desde personas que hablaron Se metieron Influenciaron Hasta Mirar para el lado Los detalles del por qué nos distanciamos Los conoces tú Sagitario Pero siento que había Un tipo de Relación acá Bastante Conflictiva Y herida Desde hace mucho tiempo Que se mantuvo Y no se puede sostener Sin embargo A pesar de todo Sigue conectado a ti Te sigue sintiendo Es una especie de cariño Pero no tiene muy claro Qué tipo de cariño es Hay energía también sexual Incluida acá Mucha pasión Pero no es la pasión Lujuriosa Vacía Sino que Que tiene un contenido Déjame sacar acá Vamos a sacar Por su pensamiento Qué piensa de ti Salió el ermitaño Déjame complementar Qué piensa el ex de Sagitario De Sagitario Qué va a estar pensando Durante este periodo De tiempo Ok Mira Esta persona Sí que te está pensando Y te va a estar pensando De aquí a fin de año Más o menos Lo que yo veo Lo que yo veo Es que esta persona Puede ser que Ahorita O hace un tiempo Haya tomado la decisión De tomar algún tipo De terapia Sí Definitivamente Hay una energía externa Bien terapéutica La energía Que puede ser literal Terapia O haberlo conversado Profundamente Con alguien Con la almohada Pero Que le dice Que tiene que Eventualmente Tomar algún tipo De decisión Con respecto A esto Que le ocurre Emocionalmente Porque está revuelta Su energía emocional Sí Me siento conectado A Sagitario Ya no de cuerpo Obviamente Pero sí Todavía mi alma Se siente conectada Pero está tan herido El vínculo Por todo lo que pasó Que No logro diferenciar Si es amor Cariño Solamente deseo Pasión No sé Entonces Esta persona Sabe que Por su bienestar Interior Se está poniendo Acá en primer lugar Debería Quizás no ahora Pero Tomar una decisión De enfriar Todo lo que le ocurre En su interior Respecto a ti Porque está movida Repito La energía Entonces Yo te tengo que decir Que no eres Indiferente Al corazón De esta persona Porque hay mucho dolor Rabia Impotencia Y no sé Que me hizo el daño Acá Tú lo sabes Quizás fue mutuo Eso lo tienes que ir viendo Tú sagitario Bien Entonces Esta persona Está recibiendo consejos Va a estar recibiendo consejos De que tiene que Cortar Por mucho que ya no sean pareja Pero cortar en su interior Lo que le sucede contigo Que lo vaya a hacer o no Bien Ahora lo vamos a mirar Porque si decide cortar Enfriarse Tomar una decisión Al respecto Puede implicar Que se aleja Y que ya cierra Emocionalmente Lo que Tú le generas O que se acerque Por eso vamos a mirar Ahora Y voy a hacer dos grupitos Sagitario Vamos a ver Qué hace Este ex Respecto De ti Si es que en el presente Tienen Contacto O sea Con contacto Qué va a ser tu ex Respecto a ti Sagitario Durante este mes Si es que ustedes Tienen contacto Quiero ver Si se va a acercar De una forma Más Romántica Diferente A la habitual Vamos a mirar A todo lo que ya dije Acá le vamos a sumar Sagitario Que esta persona Tiene el orgullo El ego A flor de piel Muy elevado Desde ahí se mueve Ok Entonces yo siento Que esta persona Por mucho que Comprenda Que en su interior Le están sucediendo Cosas feas Fuertes Difíciles Con respecto a ti Yo siento Que no va a ser La movida Como de Volvamos Hablemos Sanemos No Pero Si que va a estar A full Pensando en ti Pensando en ustedes Pensando en que Quizás El día de mañana Ustedes tienen Todavía algo pendiente Y que quien sabe Cuando puede llegar Ese tiempo Y es Hay una convicción Interior Que se está gestando En este ex Sagitario De que El mismo O ella misma Va a saber Cuando Debería o no Actuar Este es un mes Para no actuar Pero queda Esa ventana Abierta Todavía tenemos Algo pendiente Lo tengo Re claro Con respecto A Sagitario El otro tema Que me aparece Acá Es que Está la intuición De esta persona De que tú Ya andas Con alguien más Sea verdad O no Es lo que Esta persona Piensa En su mente Y también Puede ser Que esta personita También ande Con alguien Formal O informalmente No importa Pero ya anda En otras cosas Entonces Por eso es que Mejor no hago nada Sigo estando Con Sagitario O teniendo contacto Con Sagitario Con lo que me obliga A tener contacto Que los hijos Que la mantención Que el trabajo Que la firma Lo que sea Ok Así que No te sorprendas Si este mes Tú ves a este ex Que se muestra Incluso Un poco más Seguro De sí mismo Y De una forma Más atractiva Puede ser Que notes eso Simplemente Yo siento Que esta persona Quiere que tú La veas Que está genial Que está bien No para castigarte Ni nada Sino que es algo Que El darse cuenta Que tú lo notas Le hace bien A su autoestima A su ego Bien Por mucho Que yo no vea Ese movimiento Externo Porque internamente Créeme Que hay movimiento Con respecto a ti A ustedes Pero es como No No es el momento Para pisar seguro Para hacer algo Y me doy cuenta No da Este mes Ok Me habla de la energía Del amor verdadero Me habla de la energía De Que si tú sientes Que tienes que hablar algo De expresar algo Con este ex No te guardes No porque esta persona No se acerque románticamente Tú no le vas a expresar Lo que quieras expresarle Por ahí Ni siquiera Es una declaración De amor Sagitario Por ahí Necesitas expresarle Algo que te quedó Una pregunta Una duda Un cierre No te guardes nada Y el amor verdadero Porque me puedes decir No, yo no siento amor verdadero Eso ya murió Bueno Tiene que ver con el amor propio También Si sientes que necesitas Decir algo No te lo guardes Busca la manera Manera equilibrada Manera Ves Respetuosa Para ambas partes ¿Cómo debería actuar Sagitario Con este ex? De vuelta Toma una actitud Transparente Ves Todo lo que tenga que ser Así Como un vaso De cristal Que se pueda ver Nítido Quiere decir Con No te guardes nada Dilo todo Perfecto Vamos entonces Sagitario Al segundo grupo Que sería Por lógica Sin contacto Desapareció No se vieron más No se hablaron Que va a ser este ex Respecto a ti Medio octubre A medio noviembre Que va a ser el ex De Sagitario Tenemos ahí el colgado Comenzamos con esa carta Potente Siete de espadas Cuatro de Oros La sacerdotisa Ocho de Perfecto Perfecto Necesitaba Estas dos son para aclarar esta Ocho de Pentáculos Page de pentáculos Y el cuatro de Espadas A ver Acá hay una deuda Del destino Entre ustedes dos Hay un pendiente Hay un En algún momento Nos vamos a tener Que topar De nuevo Y esta persona Lo sabe Lo tiene claro Sagitario Acá pudo haber Engaño Pudo haber temáticas De celos De Y el engaño Puede ser Pensé que íbamos Para un lado Pero me enteré Que no tenías La misma intención Que yo O literal Estás conmigo Y estás con alguien más Por ejemplo Bien Más allá de los detalles Que los llevan a separarse Sagitario Esta persona Tiene clarísima Su culpa Pero Tiende A no hacerse cargo ¿Ves? Hay una sutileza Hay una diferencia Sí, yo sé que le hice esto Pero Tiende a justificarse A que pese más sus motivos En vez de decir Bueno, en realidad Qué feo Lo que hice Y sí Agacho la cabeza Y pido perdón O algo así No No tiene esa actitud Entonces Punto uno Tienes que saber Que está con esa actitud presente Y que hay una posibilidad Pequeña Es pequeña De que aparezca Por ejemplo Si ustedes estaban Desconectados De redes sociales Bloqueados Esto es como lo clásico Vas a notar Que te desbloqueó Que quizás En algún momento Te puede dar un me gusta O lo que sea Algo así Un movimiento Incluso puede ser Que aparezca Sutilmente Hola Un ícono Aplaudiendo algo Haciendo así No sé Algo pequeño Me muestran El tema es que yo no veo Que Haga un gran esfuerzo Por mantenerse presente Después de que vuelve a aparecer Entonces Es como que aparece Depende de ti Si hay algún tipo de diálogo Pueden hablar un poquito Pero siempre como que tú Vas a tener que poner La energía Para que Después de que aparezca Esta persona responda Y se muestre Como ahí Es como que Simplemente Lo va a hacer ¿Sabes por qué? Por la fuerza Por la fuerza del destino Del karma Que hace que tengan Algo pendiente Que no lo resolvieron En su momento Más que otras cosas Bien Esta persona todavía Obviamente no te suelta Emocionalmente Todavía existe ese cariño Lo está pasando mal Ok Entonces Sabe que tiene que En algún momento Tomar una decisión Para enfriar Lo que le sucede contigo Y en medio de esa vorágine Aparece Así De a poco Pero después Siento que se vuelve A fumar Quizás incluso Ni siquiera diciéndote Está bien Fue un error Adiós No Se fuma Como un ghosting ¿Ves que está de moda Ese término? Sagitario Así que Ve tú si quieres ponerte En esa situación Tómalo con pinzas Cuando vuelva Esta personita A hablarte Porque creo que Igualmente No va a venir Con la verdad En la mano Tiende a A buscar provecho Solamente lo que le importe O lo que le interese A él Es una persona Que tiende a ser Un poco egocéntrica Quizás un poco Egoísta Acá no hacemos Ningún tipo de diagnóstico Ustedes en los comentarios Me ponen Sí Era un narcisista Un egocéntrico Pero bueno Tú conoces Cómo es tu ex Yo simplemente Te muestro un poco Lo que son las energías Que se ven acá Ok Seguramente Vas a pensar Que viene A que Puedan Ustedes Tener algún tipo De chance Nuevamente En la relación Ok Pero Veamos Lo que realmente Busca Es el tema Pasional Al menos En este grupo Al menos En este grupo Y sobre todo Si es signos De tierra O muestra Esas características Sagitario Una persona Muy terrenal Muy de El trabajo Quizás no con tanta Fuerza Trabajar Pero Son las cosas básicas De la vida Lo que En donde vibra Esta persona Toma una actitud telepática Quiere decir Que tú ya puedes Conocer O intuir Sus intenciones Y toma una actitud Paciente Quiere decir Que por mucho Que toque alguna Fibra Con algo Que te diga No te impacientes Por verse Y ve Realmente Tómate el tiempo Para ver Qué quiere Realmente Esta personita Contigo Sagitario Ok Vamos a dejar Hasta acá Te dejo Un abrazo Enorme Mi correo Electrónico Por si sientes Que necesitas Una lectura Profunda De privada Digo Taradespierta Arroba Gmail Punto com Y mi instagram Está en la descripción Del video Sagi Un besito